Un hombre salva de un lago a un águila que se ahogaba y pasa meses cuidándola antes de devolverla a su hábitat. La forma en que el águila le agradece su ayuda es verdaderamente increíble. El hombre se sentó en el banco y contempló la belleza natural de su entorno. Desde que rescató al águila por primera vez, visitaba con regularidad aquel lugar. Y es que una parte de él siempre esperaba volver a ver a la magnífica ave, pero hasta ahora no había tenido suerte. Los pescadores eran habituales en el lago y creía que el águila no aparecería mientras la zona estuviera tan llena de personas. Pero el lago era una masa de agua tranquila con abundancia de peces y era fácil entender cómo la gente podía pasarse horas allí. El pescador que había visto el águila por primera vez también estaba allí. Seguía con sus quehaceres como de costumbre, pero ahora vigilaba a su alrededor, dispuesto a meterse de nuevo en el agua si era necesario. Aquel día el pescador estaba sumido en sus pensamientos cuando vio que un águila caía al agua. Había visto mucha fauna durante los muchos años que pasó junto al lago y supuso que el ave se había cansado demasiado de volar. Una vez que hubiera descansado un poco, volvería a los cielos. O eso creía él. Al día siguiente el hombre seguía pensando en el animal que había visto caer. Se le ocurrió que nunca había observado caer a un águila al lago y lo que es más importante, que no la había visto salir del agua. Así que decidió volver al lugar solo para asegurarse de que se hubiera recuperado y que se hubiera ido volando. Por desgracia el pájaro seguía allí, se agitaba y chirriaba, pero sus movimientos eran cada vez más lentos y sus gritos más suaves. Ahora el pescador sabía con certeza que algo iba mal. Intentó acercarse al ave con la esperanza de ayudarla a salir del agua, pero a medida que lo hacía, ésta empezaba a asustarse. Intentaba frenéticamente salir de allí, pero sus plumas estaban completamente húmedas y pesaban demasiado como para permitirle remontar el vuelo. Estaba claro que no iba a poder volar pronto y el pescador supo que tenía que pedir ayuda. Se puso en contacto con un centro local de rescate de aves y les explicó la situación. Al poco rato una furgoneta se detuvo junto al lago y uno de los empleados del centro se acercó. Tenía una red. Al ver al otro humano, el águila volvió a entrar en pánico. Esta vez se agotó con sus esfuerzos y se hizo evidente que estaba a punto de ahogarse. Así que sin pensárselo dos veces, el hombre del centro de rescate echó la red al agua y recogió al animal. Una vez en tierra firme, le palpó las alas. Estaba bastante seguro de que tenía una fractura, lo que explicaría por qué no acababa de salir volando. Pero decidió llevarla de vuelta al centro de rescate, donde podría hacerle una radiografía y evaluar a fondo la situación. Aunque el águila real era un macho adulto, el hombre pudo sostenerlo en brazos. Ahora había dejado de forcejear, quizá porque había percibido que el sujeto solo intentaba ayudar. Colocó al águila en una jaula grande en la parte trasera de la furgoneta y le dio una manta caliente para que se tumbara. Después de días en el frío, la pobre necesitaba un poco de calor y comodidad. Y de vuelta al centro de rescate, el hombre realizó más pruebas, pero las noticias eran mucho peores de lo esperado. La criatura se había destrozado por completo el ala izquierda. Si alguna vez tenía la oportunidad de volar de nuevo, necesitaría muchos cuidados y atención. El centro de rescate estaba casi al límite de su capacidad y el hombre tendría que dedicar muchas horas extra para cuidar de esta águila. Pero no estaba dispuesto a rechazar a la criatura herida. Sin cuidados las 24 horas del día, podría no volver a su hábitat. Pero las preocupaciones aún no habían terminado. Aún no se sabía de dónde había caído el águila. Y ahora, el hombre empezaba a temer que pudiera haber caído de un nido. En estado salvaje, los machos de águila se encargan de cazar para alimentar a los polluelos. Si efectivamente había caído de un nido, entonces existía la posibilidad real de que hubiera algún polluelo de águila allí arriba, sin alimento. El hombre regresó al lugar del lago donde había rescatado al águila macho y empezó a buscar señales. No tardó en ver un nido. No quería sacar conclusiones precipitadas, así que decidió esperar a ver si otra águila adulta se acercaba. Siguió observando durante unos días, pero ninguna otra ave lo hizo. Entonces, atocados y llegó a la conclusión de que era más que probable que el águila macho que tenía a su cargo se hubiera caído del nido que ahora observaba. Para colmo, si había polluelos allí, también habían sido abandonados por su madre. La situación era mucho peor de lo que había pensado. Al estar el nido a tanta altura, el hombre no tuvo más remedio que llamar a los servicios de emergencia para que vinieran a inspeccionarlo. Y cuando llegó el equipo, subieron al nido y confirmaron que allí vivían dos pequeños polluelos de águila. Los metieron entonces en una bolsa y se los llevaron al hombre, que los transportó de vuelta al centro de rescate. Una vez que pudo ver mejor a los animales, llegó a la conclusión de que no estaban en muy buen estado. Probablemente llevaban días sin comer ni calentarse. Y dado el tamaño de los polluelos y el hecho de que aún tenían plumas esponjosas, el hombre supuso que no podían tener más de un mes de edad. Ahora, él era responsable del padre y de sus dos hijos. Por suerte, con mucha comida y una estrecha vigilancia, las crías pronto se harían más fuertes. Su salud no era tan mala como la de su padre. Este seguía débil y su ala necesitaría semanas, sino meses para curarse. Los polluelos aún no eran lo bastante grandes para cuidar de sí mismos y en ausencia de ambos progenitores nunca sobrevivirían en la naturaleza. Dependían del hombre que debía enseñarles a alimentarse, cazar y volar. Se dispuso a construir nidos en lugares elevados para reproducir su hábitat salvaje. Cada noche dejaba comida variada en uno de ellos para que los polluelos practicaran cómo alimentarse. Cuando dominaron esa habilidad, llegó el momento de aprender a cazar y volar. Ya no tenían las características plumas suaves de los bebés y sabía que en la naturaleza los polluelos volarían hacia y desde el nido de forma independiente. Así que colocó muchos peces en los estanques que rodeaban el centro para animar a los pequeños a volar desde el nido. Pronto su plan funcionó. Todas las mañanas había pruebas de que los polluelos volaban del nido y habían ido a cazar peces. Dos semanas después se dio cuenta de que ya estaban listos para ser liberados. Aunque el águila macho estaba cada vez más fuerte, aún no estaba listo para abandonar el centro de rescate. Fue llevado a un recinto exterior más grande donde pudo empezar a fortalecer sus alas nuevamente. Este lugar también tenía la ventaja añadida de que el águila podía observar a sus crías practicando sus habilidades de vuelo. El hombre veía a menudo al padre observando a los polluelos volar con orgullo en sus ojos. Y a estos se les colocaron etiquetas identificativas para poder rastrearlos fácilmente una vez que regresaran a su hábitat natural. En un día claro y soleado, el hombre cargó a las dos águilas en su furgoneta y regresó al lago. Cuando abrió las jaulas, se elevaron hacia el cielo y planeaban por encima del agua. Él sonrió al pensar que había podido ayudar a recuperar la libertad a dos polluelos que habían estado a punto de morir de hambre. Ahora solo tenía que devolver al águila macho a la naturaleza. Apenas unas semanas después de que los polluelos de águila salieran del centro, el padre había recuperado por fin su fuerza para ser liberado. El hombre colocó una etiqueta de identificación en la pata del águila del mismo modo que había hecho con los pequeños y regresó de nuevo al lago. El animal no parecía tan dispuesto a salir de la jaula. Cuando el hombre abrió la puerta, este se quedó mirando a su alrededor como si no confiara lo suficiente en sí mismo para salir volando. El hombre estaba seguro de que el ala estaba curada, pero comprendía las dudas del ave. Solo requería recuperar algo de valor. Al cabo de unos instantes, el águila salió de la jaula y alzó el vuelo. Entonces, el hombre vio cómo ascendía y planeaba sobre el lago, volando en círculos por encima de su cabeza. Fue otro trabajo bien hecho. Y ver a los tres ejemplares regresar a la naturaleza fue todo el agradecimiento que este hombre necesitaba. Las aves de presa no son animales domésticos e incluso cuando son criadas a mano por personas, les cuesta establecer vínculos duraderos. Son criaturas solitarias que valoran su libertad e independencia por encima de todo. Así que este hombre sabía que aunque volviera a ver alguna de las tres águilas, no le dedicarían ni una sola mirada. Aún así, el lago se convirtió en un lugar habitual de paseo para él. No solo era un sitio muy hermoso, sino que también albergaba la esperanza de ver a estos animales una vez más. Llevaba meses cuidándolos y le encantaría saber que se encontraban bien en libertad. Aquel día llevaba mucho tiempo caminando, así que cuando divisó un banco junto a la orilla del lago, el hombre aprovechó para hacer un rápido descanso y admirar el paisaje. Estaba sumido en sus pensamientos mientras contemplaba los reflejos que danzaban sobre el agua, cuando un sonido de arañazos lo distrajo. Al darse la vuelta, vio a tres águilas en una roca cercana. Se dio cuenta de que las tres llevaban placas de identificación. No quería emocionarse demasiado al pensar que las tres águilas que había rescatado aterrizarían tan cerca de él, pero no podía negar que el corazón le latía más deprisa. Había muchos ejemplares rescatados en la zona, pero no podía dejar de pensar que estos eran los mismos que él había devuelto a la vida. Aquello parecía un sueño. Esperaba poder ver aunque solo fuera una de ellas a distancia, pero ahora las tres estaban delante de él, tan cerca que no podía distinguirlas. Se levantó despacio y empezó a acercarse a los pájaros con la esperanza de ver mejor las placas de identidad. Esperaba que al acercarse volaran, pero los tres permanecieron en la roca. Pronto estuvo lo bastante cerca como para leer las etiquetas. Increíblemente, las tres águilas eran el padre y las dos crías rescatadas. Eran dos hembras y ya tenían edad suficiente para vivir por su cuenta, así que no podía creer que hubieran aterrizado delante de él como una familia. Era como si le saludaran. Y aunque la situación era increíble, el hombre estaba seguro de que inclinaron un poco la cabeza cuando le saludó. En los meses siguientes, las etiquetas de seguimiento de las jóvenes águilas informaron al hombre de que todo iba bien y se estaban adaptando al hábitat natural, pero no volvió a verlas. Sorprendentemente, el águila macho se convirtió en un visitante frecuente de la roca durante los paseos del hombre, y mientras este y el águila compartían momentos de silencio con vistas al lago, él no podía evitar sentir una conexión con la majestuosa ave. Nunca intentó erizarle las plumas, por supuesto, pero se daba cuenta de que el águila se sentía lo bastante cómoda en su presencia como para acercarse, y cuando le miraba a los ojos, siempre tenía la sensación de que éste intentaba transmitirle todo su agradecimiento por su ayuda. Ahora te toca a ti. ¿Cómo te habrías sentido al volver a ver a estas tres águilas? ¿Crees que realmente le estaban agradeciendo su ayuda? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Gracias por vernos y hasta el próximo video.